Cambiamos el plano de la información. En Lima, alcaldes electos de pequeñas ciudades del país respaldaron el programa Agua para Todos Rural PRONASAR, que busca garantizar la calidad de los sistemas de agua y saneamiento en favor de la población más necesitada. Lo que busca el programa nacional Agua para Todos Rural PRONASAR es dar agua y saneamiento a pequeñas ciudades y ciudades intermedias que cuentan con una población entre 2.000 y 15.000 habitantes. Pero además, el objetivo del programa es disminuir las tasas de enfermedades diarréicas, mejorar la calidad de vida de la población brindándole un servicio de agua que tenga sostenibilidad en el tiempo. PRONASAR trabaja también con 16 ciudades a fin de fortalecer la gestión de los gobiernos locales, la capacitación en operación y mantenimiento del sistema de agua y saneamiento, así como buenas prácticas de lavado de manos y de higiene y conservación de agua. Nosotros, como alcaldes electos, vamos a trabajar para que este proyecto sea sostenible. Yo creo que los resultados son más importantes. Así como Rottier Gómez, el alcalde más joven a nivel nacional, con tan solo 25 años, su par electo del distrito de Vice, en Piura, también ratificó su compromiso con PRONASAR. Continuar con este programa, dándole viabilidad, porque sinceramente todavía tenemos algunos pueblos que les falta el saneamiento básico para que de una u otra manera también tengan una buena calidad de vida, porque ellos también lo necesitan como pobladores de nuestro distrito de Vice. Durante un encuentro en Lima se resaltó que el PRONASAR ha permitido fortalecer la participación del sector privado para gestionar los servicios de agua. Hace aproximadamente cuatro años que ya el servicio no depende de la municipalidad, sino de un operador especializado. Hoy, por ejemplo, la morosidad se ha disminuido considerablemente. Ellos nos permiten de repente dar más horas el servicio de agua. Guaya, Chuschi en Ayacucho, San Pedro de Cachora en Apurímac y San Pedro de Canchis y Yucay en Cusco son algunas de las 16 ciudades beneficiarias. En suma, hasta el momento, más de un millón de personas se benefician con los servicios de agua y saneamiento que ha podido gestionar el PRONASAR.